Estamos aquí con Roberto Herrera, presentador por tercer año consecutivo de esta Pasarela Internacional de Moda Cálida. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué experiencia ha pasado estos dos años atrás y este año otra vez ganas de presentar esta gala? Pues aprender, bueno no es una gala, los desfiles en este caso, aprender muchísimo de moda, sobre todo porque a mí me toca la parte, llamamos de cara a la tele, la oficial, y voy acompañada de una periodista y personal shopper como Isabel Vaz, que es una experta, que bueno ahora ha salido a descansar un poquito y aprendes muchísimo, sobre todo las tendencias y cómo se le ocurran los diseñadores, no solamente los canarios, sino los nacionales y los internacionales que están desfilando y trayendo sus propuestas para el 2014. ¿Y cómo ves el set que te han preparado aquí y que compartirás con Isabel dentro de unos minutos? Bueno pues este año mejor todavía, porque el año pasado estábamos más cerca de los de maquillaje y claro había mucho ruido, gritos, aquel que corría, aquel que no llegaba a tiempo y nosotros pues ahora estamos en un sitio más apartado, disfrutamos a través de esta pantalla de todo lo que sucede en la pasarela, la vamos comentando y bueno después lo podrán ver en casa todo el mundo a través de la transmisión que va a ser en directo a Televisión Española. Hay que decir que el sábado... Sí, la programación. Exactamente, que a la una del mediodía vamos a transmitir en directo por la primera cadena el desfile infantil y luego por la tarde, por la dos, estaremos también en directo con todos los desfiles desde las seis y media hasta las diez de la noche llevando todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá en esta pasarela en estas dos jornadas de moda aquí en Gran Canaria Moda Calidad. ¿Y quién pasará por este set a lo largo de la tarde de hoy y del día de mañana? Pues imagínate autoridades, por supuesto, porque hay que... bueno, son los que pagan, ¿no? Y también los modelos, diseñadores y los bloggers, todos los que tienen que ver con este fascinante mundo de la moda y sobre todo porque ya nos vamos adelantando y ya estamos conociendo cuáles son las propuestas para el 2014, lo que veremos en las playas en el 2014. Pues Roberto, muchísimas gracias y a disfrutar de esta pasarela. Gracias a ustedes, compañeros. Y tú, el que está detrás de la cámara, que ustedes no ven, no me cojas tan cerca, ¿eh? Que te verás tú. Bueno, estamos aquí con Isabel Vaz, presentadora junto a Roberto Herrera y además Personal Shopper. Y bueno, Isabel, ¿nos podías comentar un poco la valoración de toda esta ropa de baño que ha salido hasta ahora y que saldrá esta tarde y mañana? Hola, yo he visto una nueva edición de Gran Canaria Moda Calidad, su VR Fashion Show mucho más profesional, con diseñadores que vienen desde todos los rincones del mundo porque hay un elenco muy importante de diseñadores canarios, pero también hay diseñadores que vienen desde Israel, desde Estados Unidos. Entonces, una pasarela muy internacional, con modelos que vienen también de todas partes del mundo de nivel nacional y en definitiva, un nivel altísimo en calidad, en diseño y todo un espectáculo que al final la moda, pues lo que busca un poco es el show, el espectáculo y ser un escaparate al mundo porque yo creo que Gran Canaria Moda Calidad, su VR Fashion Show, se ha convertido en la feria de ropa de baño más importante de Europa y en una de las más importantes del mundo. No podía ser de otra manera con el clima que tenemos aquí. Por supuesto. Y bueno, y comparándolo con años anteriores, ¿qué te parece la colección comparada? Bueno, la moda es romper con lo anterior, entonces siempre vemos cambios en los diseñadores, se han incorporado unos diseñadores que el año pasado no desfilaron, una firma nueva como es Hino, alguna firma de la península, una firma británica, entonces esa incorporación es que siempre suma y luego la evolución de los diseñadores que son habituales como pueden ser Aurelia Gil o Calima, que son históricas de esta pasarela de Moda Calidad y llevan participando muchísimos años y su carrera ha ido progresando con lo que ha sido la historia de la propia pasarela de Gran Canaria Moda Calidad. ¿Y el nivel de las modelos? ¿Cómo ves tú el nivel de las modelos este año? Hemos tenido otra vez la Tomo de Malena Costa y en general, ¿cómo ves tú el nivel de las modelos? Tenemos modelos muy buenos, tanto masculinas como femeninas, te podría nombrar por ejemplo la Checa, que es una modelo internacional, Ester Sarotoba, luego tenemos a Idartiles, que ya ha desfilado en varias ocasiones, tenemos a Malena Costa, o sea que siempre, y luego pues modelos canarias que también definan a nivel nacional. La verdad que son cuerpos excelentes para presentar propuestas de moda de baño, porque es una pasarela que exige concretamente cuerpos 10. Pues Isabel, muchísimas gracias y disfrutar de la pasarela. Muchas gracias a ustedes, pasenlo bien.